B.J.L.G. I like your body baby, eres como el sol baby Yo soy la lana que espera tu beso crazy baby Seré tu príncipe y tu mi dulce princesa Ahora dame tu besito y no te arrepientas I like your body baby, eres como el sol baby Yo soy la lana que espera tu beso crazy baby Seré tu príncipe y tu mi dulce princesa Ahora dame tu besito y no te arrepientas I like your body baby, eres como el sol baby Yo soy la lana que espera tu beso crazy baby Seré tu príncipe y tu mi dulce princesa Ahora dame tu besito y no te arrepientas R/. I too тем in tu besito y no te arrepientas Love, 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 INGAME, ĐATO EM. Teo yog debate, tu tear príncipe y tu mi dulce princesa Ahora dame tu besito y no te arrepientas Rigoigoigoigoigoigoigoigoigoigoigoigoigoigoigoigoigoigoigoigo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!